el ejercicio 11 de el taller que estamos resolviendo que pueden ustedes descargar debajo del vídeo hay un enlace que pueden descargar en formato pdf dice lo siguiente graficar distancia recorrida o espacio recorrido ese versus tiempo velocidad versus tiempo aceleración versus tiempo del ejercicio 9 y explique el ejercicio 9 que pueden observar ustedes en un vídeo anterior dice acerca de una lancha que comienza un recorrido desde el reposo y alcanza una velocidad final esa lancha lleva una aceleración de 3.2 metros sobre segundo cuadrado eso lo calculamos en ese vídeo así que los invito para que lo puedan ver y es el valor que vamos a utilizar en este ejercicio una aceleración de 3 punto 2 metros sobre segundo al cuadrado para iniciar a desarrollar este ejercicio necesitan ustedes tener a la mano una hoja de papel milimetrado necesitan también un lápiz borrador calculadora y bueno toda la disposición que puedan para desarrollarlo sin observar el vídeo pausen el vídeo traten de hacerlo y luego entonces se apoyan en lo que está aquí resuelto en el vídeo qué es lo que vamos a hacer vamos a vamos a darle un tiempo ya que tenemos que calcular en cada cierto tiempo entonces pues recuerdo que el tiempo máximo fueron 25 segundos entonces vamos a hacerlo cada 5 segundos sería 20 y 25 entonces vamos a usar esta fórmula de acá lo que hacemos es lo siguiente ustedes recuerdan que la velocidad inicial era cuánto era cero porque partió el reposo la lancha y si esto es cero cero por t daría cero es decir que la ecuación nos quedaría de la siguiente manera distancia recorrida es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado esta sería nuestra ecuación y es la que vamos a usar para calcular cada uno de estos de estas distancias que se han recorrido cada uno de estos tiempos hay otra ecuación de distancia en la en la lista de ecuaciones que les he dado para estos movimientos el movimiento uniforme acelerado y desacelerado pero la que se usa para calcular la la distancia para graficar esa gráfica distancia contra tiempo es esta ecuación de acá porque a ver porque les digo la distancia en el movimiento acelerado contra el tiempo no es lineal es decir no está siguiendo un patrón lineal no aumenta el mismo valor cada cierto tiempo sino que sigue otra otra otro diferente comportamiento y ese comportamiento lo explica mejor el tiempo al cuadrado que sigue es como una trayectoria parabólica entonces por eso usamos esta ecuación vamos a empezar entonces calculando para el tiempo 1 cuánto sería la distancia entonces distancia es igual a un medio de la aceleración que ya sabemos es 3.2 no vamos a colocar las unidades para que alcance la pantalla pero sabemos que es metros por segundo cuadrado ese valor lo sacamos del vídeo 9 tienen que mirar el vídeo del ejercicio 9 perdón el ejercicio 9 allí obtenemos esta aceleración por el tiempo al cuadrado y cuánto es el tiempo al cuadrado sería 5 segundos al cuadrado cuánto nos daría esto entonces 5 al cuadrado pues sería 25 25 por 3.2 sería 80 y 80 dividido 2 sería 40 40 ese 40 lo colocamos aquí en la tabla seguimos un medio por vamos con el siguiente tiempo que sería 10 entonces 10 al cuadrado 10 10 al cuadrado nos da 100 100 por 3.2 cuánto nos daría sería 320 y eso dividido 2 160 160 160 160 metros vamos a colocar 160 metros siguiente valor sería un medio de la ecuación que estamos trabajando esta ecuación de acá por por 3.2 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que sigue que sería 15 segundos al cuadrado usamos la calculadora para esto para esto sería 15 al cuadrado nos daría 225 por 3.2 sería 720 y esto dividido 2 sería 360 360 ese 360 lo colocamos aquí muchos me preguntan y se enredan montones de veces con las ecuaciones que por qué cuál ecuación estamos utilizando vuelvo y lo recuerdo o sea es esta ecuación de acá que al colocar velocidad inicial como 0 porque la lancha partió el reposo recuerden que estamos hablando del ejercicio 9 pues quedaría solamente esta parte de la ecuación no más si si queda solamente esa parte de la ecuación tendríamos esta ecuación citada acá y esa es la que estamos usando para calcular nuestras distancias y realizar la gráfica que vamos a hacer bueno el siguiente tiempo sería un medio un medio de la aceleración que es constante en este caso que es un movimiento acelerado 3.2 por 20 al cuadrado cuánto nos da esto 20 al cuadrado nos da 400 y 400 por 3.2 es 1280 dividido 2 640 bueno bueno el último valor es 640 el último valor es distancia es igual a un medio por la aceleración 3.2 metros por segundo cuadrado por el tiempo por el tiempo que sería 25 al cuadrado esto sería igual a que elevamos 25 al cuadrado 625 por 3.2 metros por segundo al cuadrado que es la aceleración y eso se divide entre 2 sería 1000 dividido entre 2 a ver volvamos a hacerlo 25 al cuadrado por 3.2 2.000 dividido 2 pues es 1000 si recordemos que la distancia máxima que recorrió fue 1000 1000 metros entonces lo podríamos deducir listo tenemos ya los valores y con esto podemos ir a hacer la gráfica antes de eso vamos a hacer una cosita adicional y es lo siguiente debemos entender que nuestras coordenadas están primero el primer número es el tiempo el que sigue después de la coma es la distancia entonces la primera coordenada sería 5,40 la siguiente sería 10,160 la siguiente sería 15,360 la siguiente coordenada sería 20,640 y la siguiente sería 25,1000 es decir en un tiempo de 25 segundos recorrió 1000 metros en un tiempo de 20 segundos recorrió 640 metros ahora vamos a usar el papel milimetrado que ustedes tienen allí y haríamos lo siguiente vamos a trazar una parte del plano cartesiano solamente el primer cuadrante y eso tenemos que dividirlo en un tiempo esto sería 5 10 15 20 20 y 25 voy a usar en este eje del tiempo que es el horizontal ese sería el de la distancia o el espacio recorrido que es el vertical en metros y estoy dividiendo cada medio centímetro pues esto es una imagen de un papel milimetrado amplificado de aquí de este punto hasta este punto sería un centímetro entonces cada medio centímetro yo estoy diciendo que sean 5 segundos listo en el eje vertical que es el eje de la distancia vamos a mirar cómo hacemos allí el máximo valor es hasta 1000 entonces cómo podríamos hacer a ver el máximo valor es hasta 1000 puedo decir lo siguiente que cada medio centímetro sea 200 metros para que nos dé más o menos como por acá alcancemos es decir sería ese sería 200 200 ese sería 400 este sería 600 800 800 y finalmente 1000 que es la distancia máxima cada milímetro vamos a decir que sea cuánto cada milímetro pueden ser 40 metros 40 80 120 160 160 200 si cada milímetro va a ser 40 metros entonces 5,40 entonces simplemente sería este de acá y se encuentra con se cruza con con el 5 en este punto de acá el siguiente sería entonces 10,160 entonces 160 sería 40 80 120 160 sería en este punto de acá sería en este punto si se cruza con el 10 aquí sería el cruce ese sería el punto de nuestra coordenada listo la siguiente sería 15,360 tenemos que estar muy atentos ven 15,360 entonces traza una línea paralela al eje vertical de la distancia 360 sería miremos acá 240 280 sería 280 300 320 360 360 acá 360 cada milímetro son 40 metros yo lo estoy haciendo así ustedes pueden hacerlo de otra forma no hay una sola manera de cómo se hace esto ok 20,640 entonces ya este sí lo voy a hacer distinto no voy a hacer las las líneas paralelas ustedes ya saben cómo se hace 20,640 y 640 sería aquí en esta línea 25,1000 aquí sí está más sencillo el mil exacto entonces este esta trayectoria o la forma de esta gráfica no es lineal si trazamos una línea recta no vamos a lograr unir estos puntos está siguiendo realmente una trayectoria o de una forma de parábola si estaría haciendo como algo así eso sería como una parábola ustedes lo pueden hacer mejor que yo voy a tratar de hacerla otra vez más a ver si logro que sea mejor el asunto bueno aquí tienen que tocar los puntos algo así sí esa sería nuestra nuestra gráfica de distancia contratiempo del movimiento uniforme rectilíneo acelerado listo vamos a seguir entonces con el siguiente con la siguiente parte que es la velocidad contra el tiempo y volvemos a explicar las particularidades del ejercicio para que ustedes se familiaricen y lo vayan comprendiendo gracias gracias y 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